¡Hola muchachos! ¿Cómo están ustedes? ¡Hola! ¡Hola! Ustedes saben que quiero hacer una puntualización exacta de esta rutina de hoy. Y es porque va dedicado a mi gente. Tú sabes que el católico vive de una manera muy particular la Semana Santa. Y yo que he sido parte de lo que les voy a hablar hoy. Es de verdad el consejo que les voy a dar. Pendiente, pendiente, porque estos consejos van a ser muy importantes. Y puede determinar el éxito de la Semana Santa en cualquier parroquia. Por ejemplo, el lavatorio de los pies, que es el jueves de la Semana Santa. Los seleccionados casi siempre son o por grupos de jóvenes, representantes y la gente del consejo. Escuchen bien, hagan dos listas para los invitados del lavatorio de los pies. Y de los grupos de jóvenes, aconsejen a los muchachos. Si el lavatorio es el jueves, date mantenimiento desde el lunes. A veces, en vez de lavarle los pies, se los antigua. Y le ora. Y mira, Paola. Que Dios te lleve el descanso eterno, muchachos. Estos pies murieron. Estos pies murieron. Él lo voltea para buscarle la fecha de vencimiento y dice, estás como vencido. Él le dice. A los pedidos. Estos están vencidos. Él le dice a los pedidos. Oremos hoy y resucitan el domingo. Y a veces, que sacerdote. Mira. El sacerdote a veces me irá al diácono y le dice. Oye, pero me lo pusiste de primero. Por lo de un hijo. Voy al médico. No, no, no. Mi hijo, vete. A la funeraria. Médico. Ya tú no tienes solución. Que por lo regular. Vete a jardín, me voy a ir al braño. A ese paciente, por lo regular, él no le lava los pies. Él se lo deja dentro de la cubeta. Se para de mal humor. Él dice. ¿Qué es esto, padre? Bueno, porque ustedes saben que esto se hace todos los años. ¿Qué es porque se lesionó los invitados? El casting de pie. ¿Quién es porque lo hizo? Eso es importante, de verdad. Porque es un momento muy incómodo para todos. Y además, caramba, si lo vas a poner, lo pongo al de primero. Porque ya lo hacen los sueños lavados de mala gana. Déjenlo de último y le echan el agua arriba con todo. Otro consejo. Atención. Si hay algo que en las parroquias se ve mucho, es la dramatización de la pasión. Y eso casi siempre está a cargo de los jóvenes también. Es importante tener un detalle para que no le pase como nos pasó a nosotros. Búsquenos el elenco sin antecedentes judiciales. Pero bueno, aquí no hay gente con antecedentes judiciales. En las parroquias, tú sabes que se buscan jóvenes porque son muchos. Hay que buscar 60 para montar la pasión de Cristo. A nosotros nos llevaron el buen ladrón. ¿El buen ladrón? ¿Por qué se lo llevaron? Tenía una cuestión pendiente. Yo estaba a cargo de los ensayos. Y voy a estar guapo que se para y digo, oh padre. ¿Se creen que Dios que nos llevaron a Jesús? El buen ladrón. Tú sabes que para el acto de crucifixión ya los ladrones están ahí. El que llegue es Jesús. Ah, pero nosotros estábamos esperando esa estación. Pero yo estaba al lado de los ladrones para darle agua. Ajá. Ah, pues la patrulla se paró y me dijo, bájenme ese. Pero no, que espérese que estamos ensayando. Y digo, ay caramba, si usted pudiera esperar que esto pase. Bájelo. Tú supiste que yo tuve que amarrar uno de improviso. ¿Por qué? Entonces, porque lo estaban buscando hace rato. Cuando yo vi que el teniente dijo, ay, míralo aquí. Y yo dije, aquí se fuñó esto. Entonces, por favor, de los jóvenes. Es verdad que hay que darle participación a todos. Pero asegúren el elenco. Que no te cabe. Que ese ven fue uno. No hay momento para ensayos. Otra cosa. En los ensayos. En una vez ensayaron y ensayaron la llegada de Colón. Ajá. Para el descubrimiento. Y los indígenas. Y había uno que hacía caonabo que enfrentaba a Cristóbal. Guau. Pero el que hacía caonabo cogió un pico y se salió. Y el único que se sabía la historia completa era un delicado, un Cocoa. No. Y Cocoa le dijeron, pero tienes que hacer de caonabo. Claro. 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 Caonabo. Un hombre macho, un líder. Y arrancó. Pero qué cosa de la vida. Alguien posee un ratón de maldad. Ay, caonabo. Cristóbal. Cristóbal. Caon Cristóbal. Yo te enfrento. Y ahí paraste. No sirvió más. Y ahí paraste. Ya tiene su debilidad. Tiene sus temores. Otra cosa. Es la Carla Indígena que también. En realidad le dieron a caonabo. Ay, le dieron a caonabo. Un cruzado de personas. Le dieron a caonabo. Él dijo Colón, mueran todos. Atención. Es importante. Estoy hablando de las medidas de precaución rumbo a la Semana Santa para los católicos. Es pendiente. Pendiente de atención al elenco. Recordar. No solo es bueno atender y aprenderse los textos. Ajá. También hay que respetar la escenografía y su componente. Ok. Siempre hay un gracioso que se baje el pan de la cena delante. Mi amor, si tú te bajas el pan, ¿qué vas a repartir Jesús? Se dice que le dio hambre. Miren, no es fácil ver a Jesús mirando para los lados. ¿No? Buscando ese pan. Dios mío, la telera que toma ahora. Buscando ese pan. Entonces, no relajes con Jesús, que es de maldad que los tigres se lo comen en los ensayos. Entonces, él dijo, padre, ¿qué parto ahora? Entonces, por favor. Ahora se doñaron tres comedia, pues se comía en el final. ¿Cómo así? Era con pica-pollo el final. Y Margaro se lo bajó antes del tiempo y ahora. Y ahora. Tú te comiste el final. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, no le aportes a la historia. ¿Cómo así? Si ya la historia dice que con vino no lleves rombo. Ajá. ¿Sabes que los misterios son gociosos? Sí. Por favor, mi amor, no llévese eso y si te vas a envidiar. No hay además. Salte del elenco. Cuando se haga la recreación del pan, no pongan casave. No parte. No parte. Y a veces se le desgrane la mano. Casave. Quítate mi cuerpo. Esto es casave. Y se le ve la etiqueta abajo. Y se le ve la etiqueta abajo. Que porque si va a que lo compraron. Y por favor. Casave. Casave arreíto. Qué por favor. Si se va a hacer la inversión que se haga de verdad. Y entonces también con ajo. Pues tiene ajo. Que hay uno de los que se le va a repartir que es alérgico al ajo. Sí. Y se le dice, no mi amor, todos esos momentos de delicadeza. No, y además aclararle que hay cosas que suceden que están dentro de los pasajes bíblicos. ¿Cuál? Por ejemplo, el beso que le da, que le da a juda a Jesús. O sea, es un beso de traición. Sí. Y entonces alguno, ¿qué fue? ¿Juda? ¿Cómo tú me lo besas? O sea, vamos a quitarlo eso. Vamos a quitarlo de la obra. Y a Juan hay que corregirlo. Porque Juan es el discípulo más cercano a Jesús. Y el muchacho como que se coge la cosa al pecho. Y a todo el mundo se le agrega. Sí. Con Jesús la vaina. Entonces la primera está agregada. Recotada. Por último. Y números importantes. Atención al organizador de la recreación de la pasión de Cristo. Lo personal no lo lleves a los ensayos. ¿Cómo así? Por lo regular, el organizador ha tenido algún encontronazo con el que hace el papel de Jesús. Y él se encarga de buscarle la cruz. No le ponga palo verde, mi amor, que son 14 estaciones. Tú supiste que nosotros tuvimos que volar a dos en una parroquia. ¿Por qué? No, y el Jesús no daba para mí. No aguantaba. O sea, al sirineo tuvimos que traérselo en la cuarta estación. Tuvimos que adelantarlo. ¿Por qué? Él no podía con la cruz. Le buscaron dos palos verdes. Mi amor, son dos palos secos que son 14 estaciones. Y decirle a la gente que la pasión negrito, para verla, lleva bichuela, pero no dentro de la pasión. No, pero ahí no están brindando a bichuela. Nunca se brindó a bichuela. Mamayila, nunca se brindó a bichuela. Y además, también al final, todo el mundo sabe que la pasión se dramatiza hasta la muerte de Jesús, que es bajado y llevado al sepulcro. Pero deben tener cuidado al bajarlo. Recuerden que lo primero, antes de iniciar la dramatización, es vestirlo bien. Sí. Sí, porque todo va con sotana, pero la gente se le olvida que en estación número 10 hay que quitarle la sotana. Ah, sí. Entonces él queda en paños menores. Ay. Siempre bocea cuando lo va a bajar. No tapen lo que se va a dañar. Se le ve. Se le está viendo. Él no era el adecuado. Entonces, ese es un momento muy sublime. Él no era el adecuado. Pero bueno, vino del supermercado. Mira eso. Por favor, ayude. Me llegué de picura a mí. Hemos llegado al final del programa.